La boca de tuerca, cuando el sadismo se convierte en tradición Y la pareja que está, y nadie se molesta Mis dos, siempre, el final con mi dolor A su nombre, aliente, de no reza y de no reza El presidente, al de los alientos, alza, alente, y viva el cielo El acero de gran pasa el corazón Se le llama fiesta, cuando el sadismo se convierte en tradición Y la pareja que está, y nadie se molesta